Mayo 21, y hasta el momento el Ejecutivo Nacional no ha iniciado los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada por el fenómeno del Niño Costero en el 2017. El primer paquete de obras a cargo de los diversos ministerios debió empezar en el segundo trimestre del año, y hasta el momento no hay luces de ello. Al parecer ellos están evaluando con qué se quedan y qué cosas lo que han transferido a las municipalidades, pero la verdad es que no tenemos una información concreta, ellos van a hacer los proyectos, pero hasta ahora no hay una información concreta, no han iniciado ningún proyecto prácticamente aparte de los que ha hecho el Ministerio de Agricultura. En tanto, a los 11 proyectos de caminos rurales transferidos a la Municipalidad Provincial como unidad ejecutora, se suman otras 9 obras de colegios. Después de más de un año que el gobierno central no las ha podido hacer, las ha transferido a la Municipalidad Provincial, en este caso 9 centros educativos y algunas otras obras, ya culminamos los expedientes técnicos y estamos presentándolos a reconstrucción con cambios para que vea el financiamiento de este paquete de obras. Los expedientes técnicos del primer paquete de obras a cargo de la Comuna Provincial será presentado este martes a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Cortés Rojas precisa que hasta el momento no se ha transferido recursos para su ejecución. No, no se ha transferido ni un sol, ni siquiera para los expedientes. Nosotros, incluso con nuestros propios recursos, tenemos que elaborar los expedientes para presentar la reconstrucción. No ha sido transferido ni un sol. Parece que hay una confusión ahí entre la información que han dado algunos ministros incluso, pero ninguna municipalidad, por lo menos esta provincial, no ha recibido un sol. En otro momento, la Autoridad Provincial mostró su abierto apoyo a las actividades de protesta contra la exploración petrolera en el mar peruano. Hemos pronunciado por esto. La verdad es que nosotros esperábamos que se suspenda y no se ejecuten estos decretos, pero creo que el primer ministro lo que ha querido es ganar tiempo y ha sorprendido con esto. Vamos a apoyar y a respaldar estas medidas porque esos son los acuerdos que tenemos. Sin embargo, vale precisar que el paro convocado para este miércoles y jueves fue suspendido, luego que el colectivo en defensa del mar de la macro región norte se reuniera con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y este mostrará sus intenciones de dar solución al conflicto.